Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. 5-4-3-2-1, con ustedes el himno nacional de Colombia. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Julián Álvarez está jugando a un nivel superlativo. Es un delantero muy lúcido para moverse y decidir. Por momentos pareciera que tiene mentalidad de enganche. Gambetea, descarga a los otros delanteros leyendo las diagonales, se desmarca en profundidad, desborda, remata desde afuera. Hay pocos delanteros tan completos como Álvarez. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así lo vas. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos disfrutando del partido! Argentina contra Colombia. Dybala. Recupera justo la pelota. ¡Era bueno el ataque! ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. La juega el centro del campo. Cuadrado. ¡Borre! ¡Cuadrado! ¡El centro es de cuadrado! Trata de alejar el peligro con el despeje. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡No se la pueden sacar! Valora el segundo palo. La saca justo con buen rechazo. Di María. Martínez. Aquí está Tepol. Se la saca de encima. Uribe. Recupera la pelota. La pasa hacia adelante. Uribe. Uribe. Tira al centro. A ver si lo aprovechan. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Otamendi. Romero. Aquí va McAllister. La juega hacia adelante. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Cuadrado. Intenta el cambio de frente. Díaz. Uribe. McAllister. La controla Messi. Tepol. La domina Di María. Gana la pelota con oficio. Cuadrado. No puede hacer pie. Balón largo hacia adelante. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Molina. Tepol. Qué bien lo vio. Atención. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Tocará en corto con precisión. Envío largo del arquero. Era buena la jugada. Tepol. Un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Tepol. Abre el juego por la izquierda. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Rodríguez. Manda la pelota hacia adelante. Tepol. Álvarez. Va con todo hacia adelante. Barrios. Comete una infracción. ¡Vamos! Molina. Macalistar. ¿Qué sigue? Una secuencia exquisita. Álvarez. Álvarez. Qué buena atajada del uno. Álvarez. Aplauden al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Quiere sorprender con el córner corto. ¡Dibala! Revienta el peligro. Saca violentamente. Esto será saque lateral. Molina. Pase cruzado de Molina. Molina. Buen intercambio. Molina. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Pase largo buscándolo de arriba. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Tepol. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Messi. Y se fue nomás. Saque de meta. Otta Mendy. Estaba atento para cortar. Messi. La tira lejos de su campo. Allí está quedándose con la pelota. Mina. Mina. Juega una pelota larga hacia adelante. La abre el sector izquierdo. Buen pase. Messi. Depol. Depol. Es un... Le pegó lo más. Viene el arquero. Es fenomenal. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Depol. Allí va. Le da un ahí. Estupenda respuesta del arquero. Depol. Le mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Sánchez, la revienta, largo pelotazo a dividir. Díaz, la saca fuerte hacia arriba, recupera la pelota en su campo y corta el avance. A ver si la puede controlar. Se reanuda el juego desde el lateral. McAllister. Molina. Revienta el balón. Messi. Envío profundo a la carrera. Álvarez. ¡Ospina! ¡Qué arquero que sos, Ospina! Rodríguez. Argentina está presionando bien arriba desde el comienzo. Es un comienzo muy prometedor. Sorprendió al rival con un planteo súper ofensivo. Uribe busca atacar por el lateral. Rodríguez. Allí va. Saca el centro. Ahí va. Oportunidad de gol. Uy, qué pena. Estuvieron muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Víbala. No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Cuadrado Levanta la pelota Aleja el peligro por ahora Tiene espacio, puede ser Centro al área Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Uribe se mueve muy bien en ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño Es un llamado de atención para la defensa Supongo que el técnico ya habrá tomado nota McAllister Di María Abre el juego por la izquierda Reciben, zona peligrosa Saca el pelotazo para los delanteros Salen de contragolpe Borre ¡Qué pelota le puso! ¡Qué bien la hizo! ¡Avanza! ¡Díaz! Di María La tira larga cerca del área ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Aquí está el arquero con el balón Sánchez Le tiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado, bien defendido Tepol La tira lejos de su campo ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción La juega hacia adelante ¡Messi! ¡Messi! No puede hacerla llegar a sus delanteros Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega ¡Messi! 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 McAllister Pasos rápidos y precisos Así es como se juega La tira larga, evitando el medio campo Timaría Martínez Sánchez Estaba bien ubicado para cortar el pase Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival a equivocarse No pueden dar ni tres pases seguidos ¡Vivala! La saca fuerte allá arriba El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Creo que es córner A ver, sí, sí Hay un nuevo tiro de esquina Saca la pelota y aleja el peligro Uy, 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 uy Quedaron mal parados, atención De un arco al otro No nos dan tregua De Paul Álvarez ¡Ospina! ¡Qué arquero que sos, Ospina! ¡Ospina! ¡Ospina! Messi Messi, y el balón Se dieron vuelta las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos atrás Le pega fuerte hacia adelante Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Messi Di María ¡Gol! ¡Gol! ¡No saca el remate! ¡Gol! 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 ¡Argentina! Somerbia definición con una presión milimétrica. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0 estamos! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. ¡Dibala! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Cuadrado! ¡Barrios! ¡Borre! Cambia la orientación de la jugada. ¡Otro avance que no prospera! ¡Di María! ¡Pelota afuera, lateral! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Cuadrado! ¡Ahí, palo, reventó el arco! ¡Borre! ¡Dentro el arco! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No, así no! ¡Viva! ¡Viva la! ¡Molina! Busca al delantero, a ver si lo encuentra Se la saca de encima Romero lee bien la jugada Y corta ese pase Barrios Está atento y rechaza la pelota Buena presión, habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Tepol Álvarez La tiene Messi Distribuye hacia atrás Romero, corta el pase y tranquiliza Tepol Dybala Tira un pelotazo largo Dybala Un solo gol hemos tenido hasta el momento En este triunfo parcial Esto continúa 1 a 0 Pura habilidad La juega bien hacia adelante Buena chance para la contra Distribuye por el costado derecho Cuadrado con el centro Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Martínez Le ponen el cuerpo para moverlo Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Romero Intercepta justo a tiempo Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Un pase fuerte hacia adelante Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Cuadrado Messi La revienta Largo pelotazo a dividir Uribe Busca habilitar A ver si lo aprovechan La saca fuerte hacia arriba Revienta el balón Messi Qué bien lo que inventó Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Uribe Tecillo Vuelve al medio Para Distri Will Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de golpe Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Buen centro al área Cara arriba Cabezazo Ese cabezazo No preocupa al arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Díbala Díbala De Paul Se la saca de encima De María Martínez Toca y toca al equipo Qué bárbaro Está habilitado Brillat aprovecha la posibilidad Estuvieron cerca de convertir La abre al sector izquierdo Buen pase Muriel Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido De Paul Ahí saque lateral Trata de alejar el peligro Con el despeje Martínez Macalister Estando 1 a 0 Es lógico que no quieran tomar riesgos Innecesarios tan cerca del entretiempo Pasó muy bien Álvarez Estuvieron a nada de meter el gol Álvarez Tiene una capacidad extraordinaria Para rematar desde esa distancia Y acá quedó demostrado La pilota pasó realmente cerca Barrios La tira lejos de su campo Tremendo corte Impecable Era peligroso Abre muy bien la defensa Con este pase Messi 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 Por poquito la meten Rodríguez 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 La tiene que jugar hacia atrás El juego Y lateraliza el ataque Pase al hueco Con qué sutileza lo pasó Centro El área El segundo palo Buen corte Excelente Lo veo bien Busca el pase Revienta el balón Muy atento Para bloquear el pase Barrios Di María Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Se la saca de encima Aleja el peligro por ahora Rodríguez Rodríguez Busca atacar por el lateral Uribe Abre el juego por la izquierda ¡Qué calidad! ¡Dispara el arco! Estuvieron cerquita de marcar Di María Martínez Aquí está Tepol Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Molina La revienta Largo pelotazo a dividir Saca el pelotazo No Así no No llega a destino Molina La abre por el sector derecho La tiene Dybala La saca fuerte Hacia arriba Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión La tiene que jugar Hacia atrás Martínez Martínez Messi Abre el juego Y lateraliza el ataque Pita el árbitro Falta clara Tiro libre La revienta sin complicarse Mira el reloj Lo pasará en la segunda parte Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro La diferencia por ahora Es de solo un gol El que controles Di María Messi Di bala Di bala Cuidan bien la pelota Sin arriesgar Gran quite Trabando con convicción Pelotazo largo y al hueco Romero Se anticipa E intercepta Tepol La pasa de nuevo al medio Martínez La revienta Largo pelotazo A dividir Rodríguez Este cuadrado Díaz Barrios Está atento Y rechaza la pelota Se viene el cambio No más Sí Hay una modificación En el equipo Otra vez firme La defensa Hoy están impasables Molina Con ustedes Messi Revienta el balón Le faltó fuerza El pase Y lo cortaron El balón cruza la línea Es lateral Molina Messi Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Díaz Muriel Recibe con peligro Busca con el centro Saca la pelota Y aleja el peligro Tecillo Uribe Barrios Uribe y el balón Álvarez Tepol La juega bien hacia adelante Mina Barrios Con la pelota Cuadrado Díaz Uribe Recibe en zona peligrosa Rodríguez Linda chance de gol Puede ser La controla Uribe Álvarez La abre al sector izquierdo Buen pase Di María Se lleva la pelota Álvarez Di Bala Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Di Bala Molina Di Bala Balón largo Por arriba Corte cruzal Para salvar al equipo Di Bala Que bien lo vio Atención Esta es clara Puede pegarle Termino el peligro Desviando el centro Saque desde la esquina Arriba con los pulmios Garroquiero Messi La juega el área Magnífico lo que hizo Abre el juego Por la izquierda Estupenda maniobra La cruzal Muriel Este es Díaz Desillo Sánchez Cuidado Esta puede ser Muy buena Gran jugada Molina Vuelve a ganarla Messi Forcejea Y recupera El balón Muriel Busca atacar Por el lateral Deja atrás Al marcador Ninguno Se achicó En el uno contra uno Y el defensor Terminó ganando En el duelo Muriel Martínez Pone las manos Y se adueña De la pelota Álvarez Tiene a su marcador Respirándole en la nuca Y es el jugador más peligroso del equipo Sin dudas Él generó casi todas las situaciones de riesgo Tardo o temprano Le iban a poner un hombre encima Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Se la saca de encima Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Saca la pelota Lejos de su arco La tira lejos de su campo Divala La juega hacia adelante Lo toca Clarito Es tiro libre Álvarez Se fue muy arreglo del arco Entra muy mal Es infracción Le da de ahí Sin problemas la atajada del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Ojo que respondieron Con una contra Ahora todos a correr para atrás Busca habilitar A ver si lo aprovechan Depol 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 Zapata Y arranca la contra Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Atento para despejar En la zona caliente Cuadrado Ahí va Abre el juego hacia la derecha El centro El centro que viene pasado Allí va el cabezazo No la pudo meter de cabeza Me sorprende la pasividad De la defensa rival En esa acción Sobre todo En el momento del envío al área Es imperdonable Depol Martínez Cortan el avance Bien plantados En campo propio Argentina Díaz Saca el pelotazo para los delanteros Romero Estaba atento para cortar Molina Dibala Cuadrado Prefiere no arriesgar La revienta Largo pelotazo A dividir McAllister Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Aquí está Depol Muriel Abre el juego Y lateraliza el ataque Uribe La tira larga Cerca del área Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Hay que arriesgar un poco más Es el momento Así es Rodo La saca fuerte hacia arriba Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Di María Di María Qué buen intento Pero hoy me ha desviado Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Sale el balón Y se viene el cambio No más Molina McAllister Romero Aquí está Tepol Aquí va McAllister Otamendi Romero Tecillo Lee bien la jugada Y corta ese pase Sánchez Messi Es Messi Messi La defensa respira ligada Por poquito se salvaron Buena determinación Presionó Y presionó Hasta que forzó El error del rival Busca al delantero A ver si lo encuentra Pasó muy bien Ospina Qué arquero que sos Ospina El arquero Impresionante El uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada La va sacando fuerte Hacia adelante Martínez Romero McAllister Van elaborando el juego Con ese intercambio De Paul Messi McAllister Palón de nuevo Se adentro Decide abrirla Por la derecha Qué bien se escapó Pelotazo al segundo palo Despeja el peligro Al menos por ahora Rodríguez Este cuadrado Rodríguez Zapata Zapata Y se luce el uno Con este atajadón Zapata Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo el mérito del arquero Molina Aquí va McAllister Di María Está bien ubicado Para encarar Tepol Tepol Intenta un pase al vacío Qué buena pelota Le pusieron Quintero La abre al sector izquierdo Buen pase Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Le pegó al arco Casi le fue Caio No se puede entender Cómo falló En algo tan básico Como un pase al compañero Tepol Martínez Di María Álvarez La juega profunda Muy buen control Va por abajo Barrios Reviente La saca del área Reciben Zona peligrosa Se va con todo Hacia adelante La abre por el sector derecho Le dieron la espalda Los defensores por afuera Brillante recurso Para avanzar Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad De gol Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado La pasa hacia adelante Tepol La tiene que jugar Hacia atrás Rodríguez Rodríguez Revienta el balón Esta es clara Muriel La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Argentina Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Molina El pelotazo hacia adelante Rodríguez Díaz Avanza con todo Por la izquierda La tiene pegada Al botín Argentina 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 Quintero y la pelota Argentina 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 Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye el avance Argentina Argentina No tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Debool Debería haber sido El 2 a 0 Que bien el arquero Si no paraba esa pelota El partido Se podría haber complicado mucho Trata de alejar El peligro Con el PP Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Mucha precisión Ahora con esos pases Martínez Martínez Va corriendo por el lateral izquierdo Lucha por no perderla Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Gran corte Intercepta Y gana el balón Tepol Martínez Mina Despeja Lejos de su arco La juega larga A ver si llega A ver si llega Gol En contra Señoras Señores Amigos del fútbol Insólito Han marcado en contra De su propia valla Ay, 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 ay Qué desazón debe tener el técnico Uno puede esperar que le hagan un gol Pero no de esta forma Confusión y muy poca fortuna Confusión y muy poca fortuna Definen partidos como estos Barrios Rodríguez Rodríguez Avanza con todos por el costado derecho Excelente control de la pelota El centro es de cuadrado Aleja el peligro por ahora Tiro libre por esa dura falta Trata de alejar el peligro con el despeje Álvarez Corre a toda velocidad por la derecha Otamendi Prefiere no arriesgar Rodríguez Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor La filtra la carrera Linda secuencia de pases La tiene pegada al botín Allí va el centro pasado Messi La tira larga cerca del área Qué lástima Si pasaba era buena Me parece que se apuró Con una pausa Podría haber generado Un espacio mayor Para habilitar al compañero Vivala Vamos llegando al último tramo Y la diferencia Todavía es de dos goles Vivala Pases rápidos y precisos Así es como se juega Se la saca de encima Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Zapata Puede generar peligro Si la baja McAllister Adelanta bien el balón Rodríguez Barrios La revienta Largo pelotazo a dividir Qué bien leyó el pase Corte providencial Ay, 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 ay Interceptaron justo Ese pase al hueco Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Recupera Vuelve a tener la posesión Linda pelota Qué bien lo vio Rodríguez Buen envío para él Forzaron Forzaron saque Desde arriba Cuadrado Tocan bien la pelota En ese sector Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Se tira de palomita Lamentable Lo querraron Por favor Se lo notó muy ansioso La presión que jugó en contra Vaya aún más a ver Vivala La tira hacia adelante Correa Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Quintero Tecillo Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Díaz Estupenda maniobra Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Cuadrado Le dio el pase Y se anticipó a tiempo Tremendo cabeza Pegó en el palo Como se salvaron Por favor ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Parece que tenemos un final inolvidable La pelota quedó a la deriva Nadie la tomaba Él aparece para empujarla Y mandarla al fondo del arco Magnífico, estupendo, brillante Perfecto lo que hizo Siguió atento la jugada Y anticipó a todos Igual hay una gran responsabilidad del rival Por ese rebote Todo está planteado Para que tengamos un gran final Están muy motivados Están llevando muy bien la presión Pero tienen que mantener la mente fría Para no desperdiciar El gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha La saca fuerte allá arriba No pueden entretenerse atrás a esta altura Tienen que llevar más la pelota al área Lo antes posible Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Molina Messi Cuadrado Sánchez A ver si la puede controlar Macalister Macalister Correa Traba lucha y gana El balón Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Falta tiro libre Y lo que está marcando el árbitro Va recibiendo la pelota Muriel ¡Va el disparo! ¡Va el disparo! ¡Va el disparo! ¡Va el disparo! Martínez Revienta el balón Por favor, muy malo ese pase La tira lejos de su campo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Salió Y es saque lateral Zapata Aleja el peligro por ahora Pase cruzado de vías Nuevamente Cambia de manos la pelota La saca justo con buen rechazo Busca un compañero Buen despeje en zona peligrosa Saca el balón Y aleja el peligro Álvarez Correa El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro stem a la prontos Aliz Mora Mora Saca el balón Gracias. 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 Gracias.